Lo que pasa es que no lo encuentro en el... Ya lo estoy viendo Intentarlo ver en... Live, a ver, feature, live A ver No... Ya te digo que... Stram... Te escriben Si... No, no me sale Yo puedo desde mi profile Ver mi live Mi live que está pasando ahora mismo No me sale No... Ok Para enviarla tú Tengo que estoy pintando Ah, se lo separó un momento. Bueno, me olvidé porque están en serie y clavengues. Enseñen que lo quieran. Esto es por días, cabrón. Y esto es por días, cabrón, esto si yo me muero yo se pierde el día, o sea el 6 se jode. Yo creo que sí, yo creo que esto es por días Sabes que tanto tu sobrevives y hay un litro por él Pues entonces me voy del party, entonces ¿Me escuchan mi voz desde el party? Desde el... Desde esta pendeja esa Ok Let's talk ¿Qué es lo quechyame? ¿jos que ven? Cristian, marica, faltas tú. Ahora tiran. Ay. No, 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 quería hacer esto. Lo tiré sin... Papi... Ah-ha. O sea... Vamos a ver. Déjame devolver un momentito. Hice algo ahí, lo tiré como sin ver los setting. Pero Pero yo le doy a esa mierda y me Ay cabrón Que jodid Espérate ¿Cómo no cambia esto? Ah, change No hay cuadrado, carajo Existen, permanent, dangerous, shark, default, snakes Ay, esto tiene culebra, cabrón También parece que esto no hay que cambiar, no Vamos a mover Papi, el jefe privado saliendo del CEO de Christian Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Yo estoy jugando Ay, ay, sube Ay, digo que esto Por donde salgo Cabrón, déjame Está sencillo, está bien lenta Ay, carajo Ay, estoy jugando Ay, estoy jugando Ay, estoy jugando Ay, estoy jugando y 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 que sensitivity está bien lento en serio que no ok estoy en la isla un par de barcos tumbados aquí carajo esto carajo esto brinca asi ah el 0 es para correr mhm mmm buscar unos cocos 3 L1 y 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 de puñeta yo consigo una soga vamos a ver por aquí ay coño cabrón a ver aquí hay vamos a perder cosita que es esto rations ok duct tape y compaño yo creo que me estoy llenando ella parece aquí estoy anchor un torlo torlo tordo maria y esta cabrona marico mira una poma no se muere También está un poquito confusa Un licio De puñeta ¿Dónde será? ¿Dónde yo consigo el lic? Cristian I need your knowledge Dime dónde yo que puedo conseguir Como una soguita Como una liana Para hacer un cuchillo ¿Esto qué es? Aloe Asti Full ¿Dónde puedo soltar? ¿Dónde puedo soltar cosas y no se me desaparecen? Autodrop ¿Qué grado significa? No sabe Soltar el torlo Vamos a soltar el torlo Vamos a soltar el cangrejo Vamos a soltar estos cocos Ok Bueno, yo me jodo Si yo caigo en una isla me muero No duele un día No duele un día Ah, bueno Ah, bueno a ver todo hasta donde llega toda esta mierda puedo hacer puedo hacer campfires puedo hacer casa silla para pescar un tall belt el puto palo no, tengo que ser un pendejo, estas mierdas tienen que estar las hojitas, los hielitos tienen que estar por aquí una mierda de estas del piso, no, no quiero otro palo ahhh acá no, yo creo que lo estoy durmiendo yo buscando como un pendejo hay un pendejo hay un pendejo hay un pendejo hay pichea solo buscar en otro livestream voy a esta pendeja se ve interesante allá, pero los tiburones me preocupan y yo con un diente ojo allá hay que bajito puedo subir aquí me puedo subir aquí manteín no papi no papi no 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 No, no, no. Debo este sensitivity lento puñeta. El fucking leash. Para hacerme el fucking cuchillo ese para salir del tutorial. No. Pendejo. Esto pica. Esto puede picar en... No queda en YouTube. A ver. Joe, espérate. Pequeña, los bushes. Mira, chequeate las matitas esas pequeñas. Los bushes. Porque en Ark tu saca fiber de ahi. A ver si es como en Ark. A ver dale. Los bushes. Estos bushesitos aqui. Estos bushes no interactua con... Con esta mierda. Y aca. Esta cosita. Esta cosita. Yo me estonare si lo pico. Vamos a ver. Lo esta haciendo hasta de noche. Si Bruce Lee. Si yo necesito... Yo necesito... Lasing. Vamos a buscar. Vamos a buscar la cosa. Stranded Deep. Lasing. Esto que es Lasing. Lo que es Lasing, es verdad? Lo? Lasing. Al final. El mundo está en el Estrán Deep. Lo que voy a mostrarles hoy. Muy rápido. Es que es lésimos. Hálas que los hayan. Tienes. Las zonas. en el video sobre cómo encontrar los árboles que muestran los árboles que muestran los árboles si no sabes cómo hacerlo este es en mi canal un gran árboles es el mismo árboles en el lado de los árboles es solo que hay más quantities de árboles en los árboles en los árboles en los árboles un gran árboles vamos a tomar los árboles su levantamiento vamos a poner y jajajajajajajajajajajajajajajaja ahora con esto crafteo esto y con esto pues crafteo esto, ahi estamos vamos y mi backpack dice Cycle, pero tengo este sitio de survival watch triangulo ok no me lo decía en la pantalla Cycle screen oh pues bien home cooking, harvesting este tipo tiene el watch y hace eso de noche skin a crab using a refiner ok para que yo solte un ay esto esta bien oscuro donde yo solte mis cosas aqui yo no solte el cangrejito aqui en el cangrejo aqui en el cangrejito cabrón en la pantalla decía kill los 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 John Pumptris va va sacar el ya va va ok skin that oh gross no oh oh craftson place down a campfire craftson kiddling and use it to light the camp mm-hmm no me llego campfire aquí campfire es con un mucho stick ok vamos a vamos a interrumpar las cosas vamos a meterlo a petto esto no necesito por ahora vamos a dejar esto aqui es que el palo es que el palo es que el palo another tal no ne que ya yo vi un palo por aqui pero no veo nada cabron aqui hay un palo Dame otra más, otra más, otra más. ¿Qué será si yo no puedo picarle? No, me pido una cosa. Que yo podré picar palos, tendré que seguir buscando las ramitas en el piso. Necesito cuatro y tengo dos. No se ve un carajo. Necesito hacer fuego. ¿Y esta mierda no corta los palitos estos? ¿O sí? ¿Qué carajo es eso? Escucho. ¡Ay cabrón, Murcia! ¡Coronavirus! 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 ¿Esto es esto? Ah, Fibrius, de la yuca también. Ok, en agua estoy medio jodido y ya el tipo le está dando un rush. Yo creo que fue por la... Por la amigna de esa que hoy. Mira. Necesito un paro, estoy comiendo mucha amigna aquí. Siiii... No me da dos palmas. 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 son Kittling, que carajo es Kittling a ver aquí necesito mas palos puedo prenderlo o no tengo para prenderlo Kittling, voy a picar otro palo mas que había visto, uno, hay al cuadrado, uno, dos ok, hay pinga como yo prendo esto ah, hold to life what? ahí, ahí, ahí prende mi amor, prende, prende, cabrón, prende beautiful attach the meat to the campfire no 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 carajo yo hice a ver no es que tengo conseguido otro cangrejo te mate uno por ahí, tiene que estar mas palo a ver attach the meat to the campfire and let it cook esta no esta encima esta el dedito por aquí esta el dedito por aquí ahhh ahhh que me devuelo otra mierda venenosa nada, nada, nada y nada ahhh que me devuelo otra mierda venenosa mire que te te cabrón no me gusta la música, no esta me esta ayudando ahhh 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 esto es la mierda que tengo, me comí el fucking cangrejo por pendejo por no saber como no una cosa dice attack the meat to the campfire duck the coconut planks es mas que lo que yo mate un puto fijaos fijaos cabrón de lejos ahi hay una hay una pendeja ahi yo mate un cangrejo ahorita y no lo recogí no me acuerdo cuando lo dejé vamos a ver el sol mierda eh son las media noche media noche todavía los cangrejos están durmiendo esto esa esta ahi la mejor que sea bueno mi gente yo creo que lo voy a dejar hasta aqui que me estoy tardando mucho este este y despues chequeare como si se hace de dia y consigo el cangrejo para seguir con este tutorial pero si yo que había que ponerlo ahi no había que ponerlo en un stick ni nada por el estilo mmm a ver esta mierda si funciona déjame ver yo puedo pumpe uuuh y si lo rompo otra vez no entonces esto llego que me lo puedo tomar verdad Dios mmm ya? ya se lo tomo? si parece que si esto esta cheveo yo puedo guardar tengo dos coquitos ahi tengo un torlo ya no se donde sale el torlo dos planks me falta el cangrejo para continuar pero los cangrejos no hay ninguno uuuh es una estrella me falta クk me falta me falta lo he sin Bye.